Habido banda, en este tema vamos a estar viendo a los metaloides y bueno, es muy importante porque son unos metales que no son ni tan metálicos y son unas sustancias que no son tan comportables como un no metal. Entonces, lo que les quiero dar aquí es que sus propiedades son de metal y de no metal o más bien, no tienen propiedades de metal ni de no metal como que todo y lo más importante es su conducción en cuanto calor o electricidad pues está entre las del no metal y el metal. Es decir no está tan mala como la del no metal, entonces no lo podemos considerar el no metal pero tampoco está tan buena como la del metal. Entonces se quedan a medias. Y bueno, ejemplos de este es boro y este es silicio a favor de nunca confundirlo con silicón silicón es otra sustancia. En inglés se dice silicón, entonces mucha gente siempre me dice ee, si, silicón, silicón, silicón. Y no, están totalmente erróneos. G es bienvenido germánio as es arsénico sb, antimonio y creo que finalmente también igual, telerio no lo confunden con telurio que es en alemania y en inglés parece un mil. Telur o telurio y bueno, son parte del bloque P quiere decir esto, pues los electrones están en el bloque P y finalmente tiene una apariencia media metálica, entonces tú dirías parece más metal que no metal pero pues no siempre es así el caso y ahora sí, finalmente los usos son industrialmente son aleaciones hacer vidrios y finalmente y más importante creo yo semiconductores así que tenganlo en mente porque los metalóides aunque no parezcan tener buenas propiedades ni malas propiedades sus propiedades intermedias nos ayudan mucho en la industria